Furia Musical Entertainment, Swagged the Chosen, for you, baby. Te traigo flores, flores de todos colores, flores pa' que te enamores. Dime si te gustan las rosas, que yo tengo montones, o de Japón te traigo girasoles. Tú necesitas un hombre que te valore, te lleve al cine de noche, que te brinde bombones, pa' que te enamores. Y que en ocasiones Instagram te menciones, posteando una foto con mucho corazón. Te traigo flores, flores de todos colores, flores pa' que te enamores. Dime si te gustan las rosas, que yo tengo montones, o de Japón te traigo girasoles. Pa' que te enamores yo te traigo flores, yo quiero que seas dueña de mis amores. Tú mi reina, mi bombón, mi chocolate, mi corazón. No quiero que te apartes de mi vida, tú eres lo que yo a Dios le pedía. Mi preferida, mi preferida, mi consentida, eres mi diva, mi amor. Te traigo flores, flores de todos colores, flores pa' que te enamores. Dime si te gustan las rosas, que yo tengo montones, o de Japón te traigo girasoles. Porque tú eres tan bonita, cuerpo de sirenita, cara de niñita. Tú eres mi baby, mi baby, mi baby. Tú eres tan bonita, cuerpo de sirenita, cara de niñita. Tú eres mi baby, mi baby, mi baby. Sí, te traigo flores, flores de todos colores, flores pa' que te enamores. Dime si te gustan las rosas, que yo tengo montones, o de Japón te traigo girasoles. Porque tú eres tan bonita, cuerpo de sirenita, cara de niñita. Tú eres mi baby, mi baby, mi baby. Tú eres tan bonita, cuerpo de sirenita, cara de niñita. Tú eres mi baby, mi baby, mi baby. Flores, para ti, my love. ¿Qué color la quieres, dime? Tú sabes que es swag. Acompañado la compañía Furia Musical Entertainment. La tienes como tú la prefieres. ¡Suscríbete al canal!